La princesa tibetana con cuerpo de muñeca de trapo se prepara para abandonar la mansión Chepa y reconociendo que el pueblo se pondrá de luto por la ausencia de este rorro y sus mayates. El enano diabético ha decidido dejarles unos regalitos a sus borregas en agradecimiento por todo el apoyo que le han brindado. Pero no son cualquier regalito. Son unas lavadoras viejas de uso exclusivo del duende de Apatzingán y todos los huevones que vivían en su casa. Y dichas lavadoras cuentan con tecnología de punta para dejar la ropa oliendo a marrano sudado, para que recuerdes al anterior dueño y dejes de llorar por las noches desconsolada porque el panda de Apatzingán se ha marchado. También cuentan con una cantidad enorme de corazuelos, las cuales actuarán de alarma y despertarte por si acaso eres de los jodidos que tienen que ir a trabajar a la construcción bien tempranito y así tengas tiempo suficiente para pasar a la gas station por unos hot dogs y un termo de café para lonchear. Y así ya no te andes quejando con la sabrosota del trabajo de que tu vieja no te pone lonche. Pero eso sí, ni te ilusiones de que vas a poder entrar a la casa de la muñeca de trapo a recoger los regalitos, porque el Chucky de Apatzingán no quiere tener nada que ver con los jodidos de sus seguidores, porque hasta entre los indios hay clases, indios de guarache e indios pata rajada, y él ya es todo un hacendado. Así que se los dejará en la calle, porque él no quiere pagar a la basura para que se los lleve. Y si tú eres uno de sus seguidores y quieres quedarte con dicho regalito, puedes pasar por él y levantarlo afuera del portón. Nada más eso sí que sea después de las dos de la tarde, porque los enanos Torres están durmiendo y no quieren que hagas mucho ruido, porque se les va el sueño. No sabemos lo que tengo en estas lavadoras, es lavadora y secadora de las que yo tenía, y son de las caras, creo que valen como mil dólares, no sé. Ven, acércate, aquí es Salsur, no sé si alguien las conoce. Este, yo la verdad, ya me las ocupo y quiero desahogar aquí todo lo que tengo aquí, ese tilichero. Entonces, esta secadora y lavadora, no sé cómo decirle a la gente, pero ya no las quiero, no sé, las voy a poner yo creo que afuera de mi casa, para si alguien viene y se las lleve. Eh, ven, estos son como, son lavadas, ¿qué dices tú no? Y sí sirven, estos no tienen nada. Nomás que los sacaron de mi casa, son dos o es uno, ¿cómo? Y aquí está otro, yo no sé, la verdad, para nada, si son buenos o no, yo no sé de esto, pero la lavadora sí. Y la estufa, esta es la que tenía en mi casa, es una estufa eléctrica también que ya no la quiero yo. Yo, bueno, no está lo que sí, está sucia ahorita. Una limpiadita, eh, creo que nomás una es la que no le sirve, una, una de estas es eléctrica, eh, sí funcionaba, funcionaba cuando yo diría que vivir, yo la quité y yo puse una nueva. Esta ya no la ocupo, nomás está ya arrombada, ¿para qué? Mejor la voy a poner aquí afuera de mi casa, si alguien pasa o se la lleva o no sé, eh, yo ya no las quiero, las voy a, las voy a poner aquí, ahí afuera. Mira, eh, esta es buena, esta es buena, nos fijamos en internet, no me acuerdo cuánto valía, pero es de las, es de las buenas, ¿verdad? Ay, está pesadísimo, trae un por atrás, trae un montón de cosas, y esta, esta vale la pena. A mí si me las regalaras, yo si me las llevar, la verdad que sí, es muy buena esta, nada más le, nada más le falla una, eh, la pueden arreglar de ese, o, para qué ocupas una, si trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, con una que no sirva, no te va a afectar. Estas lavadoras valen, no sé si me equivoco, pero valen más de mil dólares cada lavadora. Cuando yo las compré, me las dieron en 700 cada una, cada una. Este, pues las lavadoras y la secadora, dijeron mis hermanos ahí que, que se habían dañado, vino alguien y las arregló, y dijeron que se dañaron otra vez, pero a veces no están dañadas, a veces se les atoran las monedas que, que traen en los pantalones, y se atoran, y empiezan a hacer ruido, y empiezan a hacer ruido, y necesitan sacarle las monedas, y todo. Hay mucha gente que se dedica a arreglarlas y a venderlas. Yo la verdad no las quiero, las voy a poner aquí fuera de mi casa, no sé si alguien quiere pasar por eso ahí, de repente yo, yo ahí se las voy a dejar. Están, están muy buenas, yo pienso que no están dañadas, ¿ya? Está ahí todo aquí todo. Oh, y este yo le compré, creo, que fue lo que le compré, no me acuerdo, algo para que, echaran ahí todo. Bueno, en total, ¿qué? Son lavaplazos, en la estufa, y las lavadoras y secadoras. Tengo un montón de cosas aquí, que no quiero, y quiero dejar limpio. Voy a tirar todo, pero mucha gente los ocupa. Entonces, si yo los tiro, si yo los tiro, va a estar mal también. Porque aquí el palentón que está grabando el video dice, ahorita los voy a revisar, a ver que lo que tienen, el inglesario, todo está medio, pero, así arregla. Este, yo las veo buenas, las veo a los cortados, a ver qué es lo que hacen, a ver qué onda más para ver. ¿Por qué? Porque están buenas, están enteritas. Esta la lavadora, ¿verdad? Y esta la secadora, esta lavadora. Aunque están enteras. Y, yo pienso que hacen ruido o algo, porque, no, no creo que tengan algo mal. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a empezar a sacar la estufa, vamos a empezar a sacar las lavaduras, vamos a empezar a sacar los lavaplatos, y voy a buscar otras cositas más que tengan aquí que nos sirvan, y las voy a sacar y las voy a poner ahí, afuera de mi casa. Ya si alguien pasa y se las lleva, pues, ya ahí, se las lleva. Cuando van a una subasta, o a las yarditas que hay aquí en Estados Unidos, siempre te vas a encontrar un montón de cosas que venden ahí, y, pues, estas también las pueden poner como en una yarda, y facilito, yo pienso que por estas citas están unos 250, 300, unos 300, así como está dañada. Y, ya arreglada, pues, yo pienso que se van los 500. Yo pienso que las vamos a poner, en cuanto subamos el video, ya van a estar ahí afuera, yo creo. Va a venir mucha gente, va a pasar mucha gente ahí, quieren se las llevar, y el primerito, luego, luego, la va a ganar, luego, luego, en que termine el video. Les mandamos un abrazo, señores. Pues, ¿pa' qué las llevan? Iba a ahorrar el marro, el martillo, las llevan. Pero, ¿pa' qué? Mejor ahí, que alguien se las lleve. La estufa todavía sirve también. Les mando un abrazo a todos, que tengan bonita tarde, y ya el que se las lleve, el que las gane ahí. Chao.